Hoy en la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, en su subprocuraduría de la región A, que es la que corresponde a León, estalló un asunto. Se hablaba hasta de un agente del Ministerio Público presuntamente responsable de la manipulación de una carpeta de investigación, que originalmente era por el delito de robo, con la complicidad de otros funcionarios de la subprocuraduría de Justicia. Finalmente salió a aclarar el subprocurador que se trata de cinco funcionarios de un nivel inferior al de agente del Ministerio Público, colaboradores probablemente de una agencia del Ministerio Público, no ha dado datos, no ha dado nombres, dijo que no hay ningún agente del Ministerio Público involucrado y que ya están siendo investigados y podrían ser procesados penalmente. Esta y esta bomba en la subprocuraduría de Justicia de la región A en León. Alejandro Sandoval es quien le ha dado seguimiento a este tema desde que surgió como versión y ahora que ya hay también una explicación oficial, pues no muy amplia como suelen ser las explicaciones de la Procuraduría de Justicia. Tenemos a Alex en la línea. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos aquí a todo el auditorio de Zona Franca. Pues ya vaya, los lunes están siendo, las semanas empiezan con sorpresas y con muchos asuntos. Alejandro, hoy con este tema en la Procuraduría en la región de León. Así es, Armando. Fíjate que es un asunto que pues sí ha llamado fuertemente la atención, este asunto de una investigación que inicia la subprocuraduría de investigación especializada, la CIE, pues en torno, pues se trata lo que dice hoy el Procuraduría de Justicia de la región, que se trata en contra de cinco personas, o sea, cinco personas que son empleados de agencias del Ministerio Público, de al menos dos agencias del Ministerio Público aquí en León, quienes pues, a quienes se les investiga por presuntos actos de corrupción. Pero, y no se habló de los niveles, Alejandro, si son agentes, investigadores, que son los funcionarios, secretarios, etcétera. Sí, lo que señala el funcionario es que se trata de personal de apoyo consistente en secretarios y en escribientes. Señala él puntualmente que no se trata de agentes del Ministerio Público ni tampoco de policías ministeriales, sino que lo señala así, entre comillas, personal de apoyo. Y puedes comentarte también que ellos fueron presentados, estos cinco empleados de la Procuraduría fueron presentados ante la CIA allá en Guanajuato. Entonces, para esta investigación, también confirmó el funcionario Arnoldo que se trata de una investigación que nace derivado de la captura de una persona por el delito de robo equiparado. Se trata del robo de varios vehículos. No se especificó qué caso en particular es. Sabemos que ha habido varias personas detenidas por robo de vehículos en los últimos días. Sin embargo, pues, esta investigación, lo que también sabemos, es que inició desde el jueves de la semana pasada y, pues, se fue haciendo, pues, de manera, difundiendo de manera extraoficial, digamos, digámoslo así. Y hasta el día de hoy, pues, se da la confirmación oficial de esta investigación por parte de la Procuraduría. Y, bueno, lo que dice el titular de la Procuraduría aquí en León es que ellos se están ayudando, pues, con la información que les ha solicitado la CIA con respecto a este asunto. Y, pues, también señala al funcionario que aún no se ha determinado el delito por el cual se les persiguiría. Es decir, en caso de que esta carpeta de investigación sea judicializada, a eso me refiero. Alejandro, raro que escribientes y empleados menores de un Ministerio Público pudieran armar una red de asunto. ¿Cómo lo sientes? Sí, es interesante este caso, ¿no? De que se diga o se trate de señalar, pues, de que no haya gente involucrada cuando de manera oficial o que pudimos saber de algunas fuentes es de que sí había al menos un agente del Ministerio Público involucrado. Sería delicado que lo estuvieran protegiendo o que por no dar la información completa estuvieran dando sesgadamente el tema. Oye, el subprocurador, ¿cómo lo notaste? Tranquilo, seguro. También él está esta bomba entre las manos. Él es responsable de la subprocuraduría regional, ¿no? Sí, mira, realmente tranquilo. Hoy estuvo ahí en la conferencia de presa con los medios y se le preguntó sobre este tema y él, pues, señala este asunto, ¿no? De que no hay agentes, pues, él es muy puntual, señala que no hay agentes involucrados ni policías ministeriales. Sin embargo, él sí hace hincapié en que se trata de, pues, de personal de apoyo. Así lo señala el personal de apoyo, que digamos que es de un nivel bajo, según, pues, hasta donde van las investigaciones. Y comentarte también, bueno, un asunto... Pues parece el típico asunto donde agarras a los chivos expiatorios, que son los de bajo nivel, para liberar a los otros. Pero bueno, no especulemos. ¿Qué me ibas a decir? Lo que te decía, puntualmente señala que sí hay uno, al menos un delito que se les podría imputar a estos funcionarios. Y también comentar, pues, de que el hecho de que sea un funcionario público, el que esté siendo investigado por estas causas, pues, agravaría más el tema en cuanto, pues, a... Bueno, pero si la procuradora se investiga a sí misma, ¿no sería conveniente que interveniera también, por ejemplo, la transparencia, la secretaria de la transparencia? Así es. Porque ahorita se puede manipular mucho más esta investigación para no causar daño a la propia institución. Sí, es que, precisamente por eso te comentaba, yo personalmente le pregunté al procurador este tema, ¿no?, de qué, de... en el sentido, pues, de que estos... el hecho de que sean funcionarios públicos agravaría, pues, esta situación del robo y señala que sí, que hay un apartado en la ley que tiene que ver, precisamente, con los funcionarios públicos que, pues, se ven inmiscuidos en casos de corrupción. Vamos a ver cómo concluye esta investigación, te digo, la investigación se lleva en Guanajuato por parte del CIE y, pues, dijo el funcionario que ya llegará el momento en que se postule esta institución a ver si finalmente se consigna a estos funcionarios, pues, digámoslo así, de la procuraduría. El actual director de la CIE o su procurador de investigación especializada es Manuel Ángel Hernández, que antes fue su procurador en León. Así es. ¿No? ¿No? Porque conoce bien la plaza. Joel Romo es el actual procurador. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa, porque luego la Procuraduría de Justicia encierra estos temas en un muro de silencio y ya no logra saber qué es lo que ocurre posteriormente, ¿no? Así es. Y, pues, sí, vamos a estar pendiente, Fernando, de este tema. También confirmar, que señala, pues, el procurador, es que estos empleados son de dos unidades de investigación, es decir, de dos agencias y, pues, se señalaba desde un inicio que podrían ser la unidad especializada del robo de vehículos y también la que tiene que ver con la investigación de robos a comercio, industrias y casas habitacionales. Bueno, pues, vamos a estar pendiente de la información que puede surgir de este caso. Muy bien, muy bien. No dijo nada el procurador o el subprocurador, Joel Romo, del asalto que sufrió el periodista Miguel Zacarías el sábado pasado en una ciclopista de León. No, no, fíjate que de este tema no, 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 no hubo información, Arnoldo, en específico, pues... Y, bueno, además se habla de que es una banda muy bien organizada, de que ya ha hecho ahí su territorio de la ciclopista en Alonso de Torres, aproximadamente entre la zona entre López Mateos y Madrazo, por ahí, ¿no? O hasta Francisco Villa. Sí, así es. Mira, lo que se sabe, pues, es que el propio Miguel Zacarías presentó la denuncia correspondiente, una vez que, pues, tuvo la oportunidad de hacerlo, porque fue atendido primero médicamente por el golpe en la jariz y posteriormente acudió a las autoridades a presentar esta denuncia de hechos, sin embargo, pues, no ha habido información sobre este curso. Solamente, Arnoldo, en otro orden de ideas, no sé si usted que te lo comentó. Sí, por favor, por favor. Hubo información referente, recordarás que el fin de semana hubo algunos ataques aquí, en la ciudad de León, en específico, uno de ellos ocurrió en la colonia Las Huertas, donde muere una mujer, ahí en su domicilio, en la colonia Las Huertas, y, bueno, la información que surge el día de hoy es que también falleció la pareja de esta mujer, de nombre Ramiro, de 57 años de edad. Que fueron atacados en su domicilio. Así es, en su domicilio. Y lo que se informó es de que esta persona trabajaba en el municipio de San Francisco del Rincón, donde tenía un negocio de venta de birria, y hasta ahorita, pues, de lo que se sabe es de que, o al menos, participaron tres personas en este ataque, donde privan de la vida, pues, ya estas dos personas. Y, de momento, no obstante, pues, se ha pasado poco, o al menos han tenido bajo reserva los avances sobre este caso, que, donde no hubo personas detenidas. Y, bueno, la información, pues, que se agrega el día de hoy es el fallecimiento de este hombre llamado Ramiro, de 57 años, que, pues, él era pareja de la señora Elena, que también ya, Laura, Laura, Elena, que había fallecido en el momento del ataque a Arnoldo. Bueno, pues, otra persona va a ingresar esta estadística fatal y terrible, que en agosto va a tener un repunte, yo creo que muy fuerte, de homicidios en León y en Guanajuato. Así es, Arnoldo, yo coincido contigo en esa parte. Mientras que los funcionarios de la Administración Panista dicen que solamente vemos malas noticias, pero que hay muchas buenas noticias, no sé dónde. Muchísimas gracias, Alejandro, estamos en contacto. Sí, igual que te ha gustado, un saludo a ti y a todos en el auditorio. Regresa en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!